Tres series policiales de Netflix que no te podés perder. Y quédate hasta el final porque la última es la mejor de todas. Y si te voy a recomendar series policiales, no puede faltar una nórdica. Así que arrancamos con Carpy, serie que sigue los pasos de una policía que mientras tiene que resolver una serie de casos. También intenta descifrar qué fue lo que pasó con la misteriosa muerte de su marido. Gran serie nórdica que mantiene el nivel durante sus tres temporadas. ¿Tenés alguna nórdica favorita? Contame en comentarios. El sabor de las margaritas, serie española que tiene una premisa bastante vista. La de una guardia civil que se va a un pequeño pueblo a investigar la desaparición de un adolescente. Ahora la cosa se pone más interesante y diferente cuando empezamos a conocer un poco más en detalle la vida de esta guardia civil y los secretos que oculta. Son dos temporadas, la ves claro, en Netflix. Y te dije que la mejor era la última. Esta serie es tan buena, pero es tan tan buena. No sé ni cómo explicarte. Tenemos policías intentando desenmascarar a los policías corruptos. Es de esas series que te vienen sospechando absolutamente de todos. No vas a confiar ni en los protagonistas. En nadie. Hasta el que no se resuelve vas a estar así. ¿Cuál es la serie? Line of Duty. En Netflix vas a poder ver las primeras cuatro temporadas. Si estás en Latinoamérica, en Max también vas a poder ver la quinta temporada. En total son seis. La sexta todavía no llegó. Y la buena noticia es que sí, me decís cuatro temporadas es un montón, pero puedes ver de a unas pasar otra serie y volver. Y aunque deje algún cabito suelto, podés espaciar y después mirarte otra. ¿Conocías estas series? ¿Las viste? ¿Qué te parecieron otros policiales que te encantan? Déjamelo en comentarios. Adiós.